A ver, top 10 freestylers a los que más veces ha ganado Asesino, veamos, Chuty creo que entra aquí, Wos, 3 veces, ok empezamos fuerte, uno de los duros y además históricos, Jace llaman 4, a ver que más, Nitro también 4, la verdad que son pesos pesados, la gran mayoría son freestylers de élite y consagrados, Kaiser, otro de los míticos, que más, Papo, que además lo llaman como la mascota de Maui, fíjate, tampoco es de los más tops que más veces ha ganado, ¿no? Ascone también la ha ganado la misma cantidad de veces, sin ir más lejos, ¿no? Luego este pario 5 veces, también es verdad que siendo terreno nacional pues es más probable enfrentarse, como también pasa con Raptor, 5 veces, y Chuty, claro, Chuty es al que más veces ha ganado porque es un 7, ahora va ya a adrenalina y ahora tiene que ir Chuty con 7, ahí está, increíble, qué bestia este dato, bro.